Imagina que usted tiene una discapacidad cognitiva, visual, motora o auditiva. Esta condición le impediría gozar de los amplios beneficios que hoy ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En México, 11% de la población no tiene que imaginar este escenario, porque esta marginación digital la vive día a día. De acuerdo con la consultora Hair Colors, 9 de cada 10 sitios de Internet no son accesibles, es decir, carecen de formatos compatibles con tecnologías de asistencia, navegación con teclado o control de movimiento y no integran funciones básicas como el aumento del tamaño de la letra. En materia de accesibilidad web, los periodistas, blogueros, editores, educadores y creadores de contenido en general tenemos una gran tarea por hacer. Debemos empezar por subir información en formatos accesibles. Con ello, estaremos abriendo un mundo de posibilidades de desarrollo personal, laboral y emocional, algo fundamental para esta parte de la población.